¡Alegría! ¡Alegría! Y es el marco musical de mis queridos piratas del bolero. Bienvenidos noche super ultra romántica. Hoy que me encuentro tan solo y tan lejos de ti, no sabes cuánto te extraño y sufro por ti. Cuando te tuve cerca de mi vida, nunca me imaginé que te quería. No sabes cuántos amores dejé por ahí, pero de todos juntitos me acuerdo de ti. No llores, no llores corazón, no me hagas padecer. Que falta mucho tiempo para volver. ¡Alegría! 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 Que falta mucho tiempo para volver. ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Sí, señor. sobre! ¡Compadre! ¡Bienvenidos! estamos felices compadre que bonita canción nos acabas de interpretar bien dicho porque la verdad nuevamente en Arritmo de Bohemia seguimos agradeciendo que cada vez somos más cada vez es más la gente que hace favor de suscribirse al canal de estarnos viendo ya sea cuando estrenamos el episodio como hoy jueves a las 9 de la noche o el día que quiera viernes, sábado, domingo, lunes en su casa en su cama en la sala en el baño en el carro donde quiera nos puede ver pero este programa de verdad es que se viste de gala porque tenemos un un talento que aparte que tenemos tantas cosas que contar historias que platicar tiene una popularidad un crecimiento tan acelerado con ese talento de los pocos compositores si no es que el único que queda con esa con esa poesía o no mi Rosy yo estoy emocionada teníamos que traer las flores en la piel porque el sur está presente porque ya las marimbas cantan porque tenemos aquí el corazón de Chiapas una noche divina llena de cartas porque está aquí el cartero yo también estoy muy emocionado porque la verdad no tenía el placer de conocerte pero también leí mucho de lo que has hecho y la verdad que tenía muchas ganas de estar aquí contigo de oír tus canciones evidentemente las composiciones que estoy seguro que hoy nos van a hacer sentir, vibrar y recordar muchas cosas que hemos vivido en nuestras vidas entonces ya quiero que empiece esta velada tan maravillosa o no compadre claro que sí presentamos con mucho cariño mi carnal gracias maestro Carlitos Macías venga bienvenido que comience la bohemia divino tú divino divino tú ¿cómo estás Tocayo? muy bien Tocayito muchas gracias primero que nada felicidades qué placer estar con ustedes qué placer estar contigo y no con mi compadre Arturo Peniche que hijo ese porque está güero no más porque está güenote está güenote no yo también fue de su programa está padre tiene muy buenos músicos dice ya me está copiando este Carlitos Cuevas y no sé qué oye les traigo una sorpresa a mi querido Carlos espérame ahí te lo van a traer ya tenemos una oye está dura la delincuencia aquí lo acabo de dejar hace 30 segundos cuídate la cartera al salir maestro revisa si todo está en orden te mandé a hacer con los artesanos chapacorseños ay qué bonito vámonos ay qué divino qué bonito sé que te gustan los sombreros no le han derrallado el cuaderno maestro es este Carlos Cuevas ve nomás qué bonito ay ay papá chulada de maíz prieto ay dios mío estoy más cabezón pero muchas gracias mi Rosy querida preciosa ay qué rico además de Café La Selva así es un grupo muy importante que promueve la cultura del café así es con el pago justo a todos los que producen el café chiapaneco café de altura mi querido Ricardo ay 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 cafecito mira nada más qué rico mira qué rico y Rodrigo perdóname te la debo yo te compartí no aquí te invito a tomar un café a la casa le cortamos un pedazo al sombrero de mi compadre sí le cortamos Carlos y me dejó el cuello y para los músicos como siempre para los músicos puro chile menos mal no me tocó a mí pero qué bueno es para los muchachos para que sean su mole no las extrañas para su mole siéntense siéntense por favor no 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 a ver espérense de verdad que en la tradición cuando a uno le regalan los chiles es para avientar las malas vibras para limpiarte todo lo malo todo lo ajeno el chile es bueno el chile es bueno en cualquier presentación mira entre que en Chiapas dicen que con el chile te avientas las malas vibras y en Veracruz con los huevos te hacen una limpia pues ya están en tu casa entre chiles y huevos oye gracias por eso pero está divino qué detalle te gustó Carlos mucho dígate que esa es una tradición bien bonita perdóname Ricardo que te interrumpa qué bonito es la gente sureña de veras que cuando llega a la casa de alguien le lleva un cariñito maestro qué bonito bueno yo te quisiera dar un cariñote mi amor nos mata mi marido nos mata mi marido para qué quieres bueno oye ya eso y es carratita Carlitos yo bueno no sé si mi compadre también pero tuvimos la dicha de conocerte hace alrededor de yo creo que unos nueve años que nos visitaste por primera vez en Guadalajara yo no tenía el gusto de conocerte traías entre bajo el brazo un disco que ahorita voy a hablar de él pero venías también cantando canciones del maestro José José no sé si más no recuerdo las joyas del príncipe y bajo el brazo traías un disco que a la fecha me cae que no tengo por qué decir esto si no es verdad que es de los discos que más me gustan de todos los artistas o sea es un disco bellísimo y ahora ya sé cómo fue el proceso de cómo lo hiciste porque platicando con Toño me contó es un disco bellísimo que se llama El Cartero que tiene temas increíbles no solo Divina Tú porque ahí está Divina Tú que es el tema bandera de ese disco del coque yo creo que te ya dijeron lo escribió el coque que tiene temas bellísimos como uno que tiene un coro de tengo a la luna vigilando en tu barco yo te pienso y recuerdo que yo dije wow hace muchísimo tiempo que no llegaba un le decimos cantautor pero es un artista en toda la expresión con música original escrita por él y producida con ese nivel con esa poesía con esa calidad con ese rol y el tiempo no me ha dejado mentir hoy en día Carlos estás hecho un autor reconocido en varios países sigues componiendo Extraordinario cada vez haces temas que de repente nos sacuden más y estamos muy contentos que estés con nosotros y lo bueno que estés es sencillito y aparte me hizo un disco me hizo un disco carnal yo participé en ese disco que maravilla que todavía me debe no me ha pagado más bien todavía lo sigo pagando oye porque aparte es productor que fregón cuando eres compositor cantante porque cantas muy bien si canta espectacular y aparte eres un gran productor no gracias gracias Cali estamos honradísimos y aparte el maestro Manzanero quiero leer perdón para que no se me vaya ninguna palabra el cantautor más exquisito de la nueva generación de compositores a ver escrito de esta forma por el maestro Armando Manzanero oye que bárbaro imagínate que bonito que padre estaba bien ese como no o sea ya para que un maestro Manzanero un autor de esa magnitud te alabe es por porque lo eres lo eres muchas gracias la primera canción que escribiste carnal edad y cual fue 14 años y se llamaba ay no me acuerdo pero estaba horrible pero es que yo yo conocía me iba a ver a Blanquita si claro cuando estaba Carlitos con Jorge haciendo como se llamaba el show El tiempo es oro del disco que te produjo mi paisano Marco Tulio Rodríguez exacto que era mi pianista tu pianista entonces yo iba a buscar al teatro Blanquita al maestro y a Coque con mi cassette y este no me pelaron y sigue sin pelarme lo que pasa es que escribe muy muy para buenos cantantes maestro pero ya estás practicando es cierto si entonces la verdad que fue fue de los de los primeros artistas que yo busqué porque a mí me encantaba el show que traía el maestro Cuevas y Jorge y también de manera individual entonces ahí iba al teatro Blanquita a ofrecerles mis canciones bueno Carlitos no me puede dejar mentir tu director musical Carlos ¿cuántos Carlos? a quien quiero muchísimo que requisito para que entren fuimos compañeros músicos con Pablito Montero por eso no le extrañe que le haya traído puro chile porque ya estaba acostumbrado acostumbrado tú me acostumbraste oye tocayo échate la primera venga ah pero mira que nos va a invitar algo sí antes yo si te tengo algo a ti a ver te tengo una sorpresita me están tanteando me están hablando ok y te tengo un mezcal delicioso que se llama dulce de mención no sé si ya lo probaste pero la verdad úlala úlala ellos quieren y te voy a dar a probar la verdad porque el mezcal se toma a besos así es y se le respeta como a las mujeres de Oaxaca espadín un mezcal 100% joven y artesanal dulce de mención lo vas a disfrutar la tierra de mi madre claro que sí mire mire maestro hasta no ver tu nombre divino como todas las mañanas aquí en México gracias salud por el gusto de estar juntos en casita sírvanse por favor un mezcal dulce de mención salud 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 venga no 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 maestro ya le he enseñado yo ya vi ya vi el mezcal es algo espiritual es algo que realmente se tiene que disfrutar de poquito en poquito puedes decir lo que está diciendo mi Rosy en el próximo programa y nosotros darle sí sí exacto pero ya déjame tomar le dime ya maestro vi como que el temblor era así ya por favor oye este tocayo presita mi paisano ¿no? como ves mi pianista mi director musical muy joven Raulito de Córdoba Veracruz mi querido Raul un aplauso bienvenido tú eres de Córdoba ¿verdad? mira no me lo vayas a querer robar no 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 si es mi primo yo ya te robé a Angelito pero no te vayas a decir ya corrimos Angelito oye que rencorosos son aquí es lo que veo que ya se han encorbrado pero todo se aparece a pena mucho perdóname maestro no voy a poder ir maestro disculpe maestro disculpe maestro es que ese compromiso con Carlitos Macías no te preocupes no te preocupes ya no vas a regresar pero no regreses pero es que Angelito toca en todas partes con la big band contigo un gran saxofonista con ellos con vosotros con Juan Gabriel con Juan Gabriel con Juan Gabriel tocó si claro tantos años con el maestro Juan Gabriel un día se desmayó con todo eso no si estaban con la reina del bolero también Angelito Jaramillo saludos oye dice Angelito bueno cántanos y ahorita te cuento porque estaba muy chistoso que nos vas a cantar Carlitos cuenta no primero que nos cuente ahí te va no 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 primero que nos cuente Juan Gabriel hacía su cumpleaños los hacía de como tres días y siempre se llevaba toda la banda ¿verdad? toca yo y donde estuviera se llevaba toda la banda y hacía show él le hacía show para sus cuates entonces iba pero los ponían sellar desde temprano hasta noche entonces no comían a veces y eso según me cuentan no le estoy diciendo nada ni en contra de nadie cuenta la leyenda cuenta la leyenda y dice Angelito que se desmayó y cuando orvió los ojos estaba Juan Gabriel encima de sí fuere de broma ¿sí o no? luego papá totalmente sin bronca tú yo estoy una más a ver luego por eso por eso vienen los espíritus y se caen las flores o se caen cosas ¿por qué no decir enfrente de él en vez de encima de él se oye más bonito pues es que estaba encima ah bueno si lo estaba reviviendo fuera de broma lo estaba reviviendo mi hijito mi hijito ¿qué le pasó? ¿el RCP? sí y despertó y pero se sentía muy mal Angelito que te cuentes no ¿sabes qué me gusta mucho y admiro de Angelito? yo le dije ¿cuánto te paga el maestro Cuevas? y me dijo dame 200 más y me voy contigo ándale ándale por un ciego por un ciego por un ciego más me voy ¿cuántas rolas son? son como 12 no Cuevas son como 30 y si hay más sale vámonos van a durar yo 30 a ver a ver Raulito venga nos perdimos sí pero quisimos desafiar la profecía de que tu alma no empataba no empataba con la mía que era todo un capricho tonterías nos quisimos a veces me maldigo porque quiero y no tenerte aquí conmigo porque ya no puedo ser ni aquel amigo que llevaste y te llevaba al paraíso y te sueño y te deseo más que antes más no estoy para jueguitos de amantes deseo que estés bien y no finjas como yo que me olvidaste si la voy a grabar fíjate como la ves por eso por eso es la primera que te dejé caer ah caray esto es a ritmo de bohemia y te pienso y muchas veces me maldigo porque quiero y no tenerte aquí conmigo porque ya no puedo ser ni aquel amigo que llevaste y te llevaba al paraíso y te sueño y te deseo más que antes más no estoy para jueguitos amantes deseo que estés bien y no finjas como yo que me olvidaste olerazo ya me lo estoy imaginando en serio que maravilla de donde vienen esas inspiraciones muy bien roca me leíste el pensamiento estamos conectados mi Rosy que barbaridad en qué momento de tu vida te sientas escribir este tipo de canciones les voy a contar mi querido Rodrigo y maestro Ricardo Rosy estábamos yo me divorcié hace tres años del amor de mi vida mi mujer siempre ha sido hay una frase preciosa de Miguel Luna que un día me dice porque ella se quedó a vivir en Chapa de Corzo donde vivimos y yo por ser mal portado pues agarré mis cositas y a la chingada vámonos al pueblo de mi padrino al pueblo de nuestro querido y entonces este bueno pero nos seguimos llevando bien llevamos una buena amistad nos queremos mucho y ahora en estos días de pandemia hace unos meses la invité a comer con una amiga en común dije oye te invito a comer y ya sabes la amiga que empieza con que y por qué no vuelven se ve que todavía comentario opinando sí opinando discreciones de un traguito de más exacto estábamos tomando el mezcalito perdón dulce demencia que es lo que quería que le diera y entonces mi querido Ricardo este empieza y le digo este por cierto se llama Lupita la maestra Lupita que le mando un abrazo hasta Chiapas que por cierto Chiapas te quiere mucho Tocayo tú lo sabes bien cada vez que vas allá digo hace como 20 años que no vas pero hace 3 plus a las margaritas sí claro 5 horas en carretera entonces y qué pasó con el jet y 350 topes no si no hicieron las autopistas los maestros no bueno sigue contando no le hagan caso a Carlitos Chiapasiónate y entonces le digo oiga profe pues ya la maestra yo le decía a mi mujer oye qué le pasa a Lupita no sé qué es lo que quiere baila lo que quiera pero que ya no siga opinando esas cosas y ya en un momento oiga profe para que no se vuelva incómodo este momento por respeto a la señora nos quisimos sí e intentamos remendar nuestras heridas no se pudo se acabó cada quien por su lado y quisiera que cambiáramos de tema al siguiente día me despierto no muy crudo medio crudo como sushi mi abuela diría sarazón ya no me dicen el cartero me dicen el sushi y recuerdo esa frase que nos quisimos y dije esa es una cancioncita ¿no? y a todo el público y siempre lo digo en los conciertos me llevó 10 minutos tocada y escribir la canción me gustó tanto la frase que dije ¿no? o sea muy dedicada a ella ¿no? nos quisimos sí e intentamos remendar nuestras heridas pero no bastó tu boca con la mía este y luego nos quisimos sí este ay ¿qué dice? ¿cómo? es que primero es Raulito lo intentamos o nos perdimos nos perdimos bla 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 pero ¿sabes qué frase? perdón me gusta mucho es donde dice no estuvimos a la altura del amor porque es que el amor no funcionó el amor no tiene la culpa de los errores que uno comete y entonces como hay pensamientos diferentes por eso digo te quiero y te deseo más que antes pero pues no no se puede y no hay que forzar nada el amor sigue existiendo simplemente se transforma ah bueno Miguel Luna cuando yo me voy de la casa de Chapecorso y me voy a vivir a otro lado porque tuve la suerte tengo la suerte de vivir en un lugar muy bonito que es casa de ustedes invito un día a Miguel Luna para que compusiéramos y entonces Miguel me dice oye qué bonito está este lugar donde vives Carlos te felicito por tu trabajo y todo qué lindo está porque vivo frente al cañón del sumidero qué rico o sea abro la ventana de mi habitación y está el cañón mi amor y me dice lo único que me duele y es una lástima que tu corazón no vive aquí contigo tu corazón vive en Chapeco no te juntes con Miguel Luna este maestro te me ha tocado varias veces con él un gran compositor sí somos también admiradores y guapísimo guapísimo y no es feo pues y una vez otra no hay que aprovechar por esas canciones hay que aprovecharte si te llegó el cheque de 15 mil dólares ¿verdad? que te mandó al ritmo de guamia si no has estado ahí perdido no tardan en llegar ¿cuál hacemos? basta oye oye es magnífica esa canción gracias maestro a lo mejor voy a hacer un comentario muy estúpido y no es cierto pero yo entonces entendí que basta tú te pusiste en la piel de alguien más de tu ex esposa quizá y es la misma señora estamos hablando por eso la odio y de ahí nace basta y es maravilloso como esta canción la han abrazado como un himno todas las mujeres mis horas de mierda entonces esto es lo correcto un himno de todas las mujeres y nace de una frase preciosa porque yo digo que desafortunadamente cuando a una pareja en pareja te empieza a ir bien en lo individual te empieza al revés en lo individual te empieza a ir bien en pareja te empieza a ir mal si algo pasa porque como que te distraes y abandonas y eso pasó con ella y en realidad ella siempre me reclama y me dice siempre te voy a recordar que no me diste mi porcentaje de la canción porque ella sí porque ella la que dice me encanta que te vaya muy bien que que Carlos Macías por acá Carlos Macías por allá pero yo donde quedo donde tengo mi marido y quiero decirte que estoy harta de despertarme al lado de un fantasma increíble eso increíble venga venga maestro vamos a escucharla la cantamos calitos así claro la cantamos en los naros de cueras sí claro hasta Ricardo si quieres saquen la letra sí aquí dice vale sí es bohemia es bohemia para el público la que no trae este casi pantalla sí me disculpan sí qué bárbara no esa es de Marco Antonio Solís no no maestro claro te la voy a cantar para que veas que sí cuál es aparte hay que decir que cuando empezó a ritmo de bohemia las primeras peticiones es por favor inviten a Carlos Macías así que aquí está lo prometido es deuda les vine a levantar el rating y me encanta vine a ayudar a mis amigos gracias qué detalle qué lindo gracias no niego que al principio dije quedaría todo solo por amor pero hasta la ilusión se cansa de esperar el beso que nunca llegó se me sumó el amor tan grande ese que vivía en mi imaginación no sé quién era más cobarde si tu indiferencia o mi resignación yo quise compartir contigo mi deseo amarte con tanta locura pero el miedo me hizo desgarrar los sueños y no puedo más basta no quiero despertar al lado de un fantasma que solo me he hecho llorar y que no apuesta el alma me abraza por necesidad y cuando tiene ganas basta de reaferrarme a hacer castillos en un mar de arena de darte todo de mi vida sin que tú lo sepas basta 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 de llorar de llorar a ver mi amor se me se me esfumó el amor tan grande ese que vivía en mi imaginación no sé quién era más cobarde si tu indiferencia o mi resignación yo quise compartir contigo mi deseo amarte con tanta locura pero el miedo me hizo desgarrar los sueños y no puedo más basta no quiero despertarme más al lado de un fantasma que solo me ha hecho llorar y que no apuesta el alma me abraza por necesidad y cuando tiene ganas venga Rich basta de aferrarme a hacer castillos en un mar de arena de darte todo de mi vida sin que tú lo sepas basta 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 de llorar basta basta un día le pregunté a hermano manzanero dijo oye qué difícil compone esto y lo mismo que te pasa a ti y sabes lo que me gustó es que yo escribo para cantantes es la neta no cualquiera o sea cualquiera puede tararear manzanero pero cantar como es la canción manzanero pues ya besan los premios 12 ¿cuáles premios? ah no no yo vi yo vi esa publicación de Pancho no 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 pero es la verdad ¿qué dijo Pancho? no 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 solo dijo la verdad mi Pancho qué horror qué horror qué bella qué bella canción ah sí la neta y luego luego querían colgar el milagrito a a Juan Pablo de que estaba harto de que le hicieran homenaje a su papá y me querían echar en bronca a mí a Coque y a pero qué respuesta lo digo pues es que es que todo el mundo cantamos a manzanero desde chavos ¿no? sí lloramos todos al maestro creo que esos tiempos y esa dicha que tuvimos quienes tuvimos la oportunidad de tenerlo cerquita de viajar de platicar de que nos enseñara que nos chuleara que nos enseñara a mí que siempre cantas como potranca desbocada ahora canta al oído te voy a enseñar a cantarle al oído a México es que era un hombre maestro era maestro te enseñaba cada hay un video que se lo he dicho en corto a mi querido Tocayo y ahora se lo quiero decir en público este un día estaba escuchando al maestro Cuevas y estaba ¿cómo se llama? Yo te recuerdo yo te recuerdo la canta a ver si me la cantas porque se la prometí venga compadre a una chiquita pero este el video yo me quedé impresionado con el video la expresión del maestro la luz en las tomas y le digo oye maestro déjame decirte que es tu mejor video es el video que más me gusta bueno para mí me encanta y me contesta me lo hizo mi hijo Carlos ahí está Carlitos Ergo Fins Andy son unos fregones la verdad por eso a ritmo de bohemia es tan hermoso porque cuenta con una producción de primera le pedí presupuesto y le dije la verdad como que le falló el enfoque y todo y no le alcanzó vamos a cantar vamos a cantar yo te recuerdo si son un pequeño lujo pero creo que los van todos vamos a escuchar cuando digo todos no te vayas no te vayas te van a cantar no estás en tu casa me estás dando calor adelante adelante proseguiré mi camino eso maestro ya es consentimiento yo te recuerdo al maestro yo te recuerdo cuando han pasado algunos años yo te recuerdo aunque al hacerlo me haga daño como recuerdo cuando al mirarnos sin pensar nos abrazamos así recuerdo con qué ternura con besos nos amamos yo te recuerdo en cada día que me amaneces cuando mi estrella está sonriente o sin tristeces en cada pájaro que muera en cada tarde que se aleja en el rocío que se posa al borde de una blanca rosa yo te recuerdo porque nunca te olvidé viva Manzanero hay niveles hay niveles que rica noche romántica yo volé aquí en Arritmo de huevo puro romanticismo maestro puro romanticismo como recuerdo cuando al mirarnos sin pensar nos abrazamos así recuerdo con qué ternura con besos nos amamos yo te recuerdo en cada día que me amanece cuando mi estrella está sonriente o sin tristeza en cada pájaro que vuela en cada tarde que se aleja en el rocío que se posa al borde de una blanca rosa yo te recuerdo porque nunca te olvidé ¡Venga! ¡Qué maravilla de tema! ¡Qué bicha que estemos aquí reunidos! A todos los amigos que nos están viendo donde quiera que se encuentren en el mundo en la casa camino a su trabajo donde tengan la oportunidad de disfrutarlos no nos vean manejando por favor por favor no van en el camión en el metrobús en el que va por arriba pero la cosa es que nos vean que pasen la voz que compartan porque justo este programa está hecho con mucho corazón la cosa es calmada la cosa es calmada oye pero te voy a decir una cosa ya para que Roberto Carlos que no le grababa a nadie grabar este tema ah sí fue un éxito de Roberto Carlos así es justo te iba a decir eso qué fregonería esa y la de Smile fue la grabadora Smile de la de Chaplin sí ¿nunca viste esa versión? con él no ¿sabes cuál me gusta la versión de Luis Miguel? Smile Smile no la he escuchado tampoco no 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 tengo tarea maestro cada que vengo al programa me deja tarea maestro felicidades felicidades maestraso no por eso uno te pide rola si ves no nos mandas eso sí está cabrón perdona la palabra no manches tres tres no no puta madre y si quieren más ahí me avisan que no se avisen yo nomás hay que comprar es maravilla cántanos ¿ya? venga di una vez ¿cómo que si ya? por eso creo que es el momento de traer aquí ¿a quién? en esencia a San Álvaro Carrillo venga vamos a cantar el andariego maestros el andariego no se la saben pero a ver otra no mis mis piratas ah eres tú Raulito claro que sí lo tienen por supuesto eres tú Raulito para estar de para estar a la altura de los grandes compositores eh no y del sur del maestro gracias sí arriba al sur es una camada de grandes grandes y de verdad es que es una mamacita bella yo que fui del amor ave de paso yo que fui mariposa de mil flores hoy siento la nostalgia de tus brazos de aquellos tus ojos de aquellos tus amores ni cadenas ni lágrimas me ataron más hoy siento la calma y el sosiego perdona mi tardanza te lo ruego perdona el andariego que hoy te ofrece el corazón hay ausencia hay ausencias que triunfan y la nuestra triunfo amémonos ahora con la paz que en otro tiempo nos faltó y cuando yo me muera ni luz ni llanto ni luto ni nada más y junto a mi y junto a mi cruz tan solo quiero paz solo en tu corazón si recuerdas mi amor una lágrima llévame por última vez y en silencio dirás tantas plegañas y por Dios olvídame después que no te lo haré venga a toda mi tierra de Oaxaca mi cariño más bonito que bello más bonito que bello entregate hay ausencias hay ausencias que triunfan y la nuestra triunfo amémonos ahora con la paz que en otro tiempo nos faltó y cuando yo me muera ni luz ni llanto ni luto ni nada más hay junto a mi cruz tan solo quiero paz solo tu corazón si recuerdas mi amor una lágrima llévame por última vez y en silencio dirás tantas plegarias y por Dios perdóname mi amor olvídame olvídame después para toda mi gente linda que gusta que goza creo que lo más bonito maestro es que uno cuando hace las cosas con amor la gente las reciba de esa misma manera la humildad el aprender a ser compañía escuchar a cantar a creer en aquellos que comienzan que te muestran su talento siempre es hermoso para toda la gente de Youtube por eso Rosy y del mundo mira lo que me decía es que no crees que estábamos hablando de otra cosa estábamos alabándote yo quería que le cantara estábamos alabándote me estaba diciendo que bonito cantos mi maestro es por eso nada más por esa canción compadre eso quiero decirnos una cosa muy importante también porque yo que recuerde Luis Miguel a ningún mexicano a excepción de Manzanero le grabó temas en editos y eso sí vamos a celebrarlo ahora a Carlitos Macías claro eso se celebra por eso quiero celebrar compadre vamos a celebrar mira mi querido Carlitos esta cosa es una maravilla esto se llama auténtico corajillo y te voy a enseñar a prepararlo cuando lo veas y lo compres mira el de usted ya está ya está sin este plástico pero ya me estoy haciendo experto venga tú que gustas del buen que sabes del buen café maestro a ver mira se destapa nada más así y vas a ver todavía ahorita maestro siempre para yo y viene con dos dos así mira pósimas mágicas un shot un shot de expreso y uno de licor especial de auténtico corajillo primero y porque eres el invitado que lleva que lleva harto hielo harto hielo en las rocas harto harto ancina ancina maestro roca entonces mi querido maestro cartero destapa primero el shot del café por favor a ver a ver a ver ¿no se puede destapar primero el otro? también también lo que quieras el orden de los factores no altera el producto gracias roca y se lo ha hecho mi richard y luego el licor ándale roca yo carajillo ya llegó mira ya están los dos ahí está echando el licor carajillo carajillo porque es café de alta calidad ya llegó mira y ya que depositaste ambas pósimas mágicas lo tapas mi querido cartero y a este ritmo fíjate un dos tres carajillo 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 el corajillo así corajillo entre más rápido mejor corajillo para que se enfríe bien eso 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 carajillo y luego eso eso cartero mira ahora que está soltero 50 me acordé me acordé de mi adolescencia mira cartero y si lo preparaste bien a la hora de destaparlo tiene que estar espumosito vamos a ver cómo lo hizo el cartero se riega todo mano si riegas es que lo hiciste muy bien si salpica mira 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 saludo saludo con auténtico corajillo auténtico corajillo 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 ya llegó te gustó corajillo échale 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 que siente el cuerpo lo que recibe maestro dime cartero lo ves nomás lo único que tienes que tener es hielo y ganas de tomarte increíble esto esto donde lo consigo mi ricardo en toda la república en tiendas de conveniencia y aparte en la página de auténtico corajillo este vale la pena probarlo 100% mexicano bien importante pero es de Jalisco o de donde en Guadalajara se fundó vámonos corajillo y con eso hay que motivar corajillo para que mi querido cartero nos cante anda maestro ya con el corajillo corajillo ya hasta les inventamos un jingle los derechos oye maestro dice ya les inventamos un jingle ¿quién lo inventó? los piratas lo inventaron claro y el maestro lo canta yo lo canté por primera vez por favor te pido no digas que todos no fuiste tú el que lo inventó oye Emilio registra esta canción a mi nombre por favor corajillo de Carlos Macías eso muchachos no entienden nada corajillo me hiciste pasar el rati cuidado eh ¿qué nos vas a cantar cartero? les voy a cantar una canción que acabo de escribir si ustedes me lo permiten venga a ver le estoy haciendo la barba a Carlitos a mi tocayo para ver si ya se deja creer porque ya lo voy a ver llamándome y no le voy a contestar el teléfono es el que me habla a las 12 de la noche una de la mañana y me ponen sus nuevos lanzamientos todas sus canciones están divinos de veras a la hora que me hable te contesto porque yo sé que me voy a mostrar sus canciones ¿es el que te manda todas las fotos que me reenvías? ah está bien ¿dónde que estás soltero? déjeme decirles que no es mentira lo que está diciendo mi tocayo él es digamos mis canciones las comparto con dos tres personas para saber la opinión y todo y Carlos es una de ellas el maestro manzanero era el primero era el primero y me acuerdo que cuando cuando le mandé esta canción este yo esperaba siempre mensajes se lo mandaba a través de sus hijos nunca le hablaba a él siempre le mandaba a uno de sus hijos oyele pues en el momento que tú creas oportuno con mi maestro Cuevas porque hay más confianza pero pues aparte sabes que era bravo Armando si no cuéntales de Mérida cuando te regalló por rater por la culpa también de Ricardo ¿por qué? si es cierto por tomarse la foto ah no pero no fue mi culpa bueno pero ya le platicamos eso en un programa pasado me pidió es que fuimos me invitó el maestro manzanero y Pancho a cantar en su show yo todavía no conocía en persona al maestro manzanero entonces me dice invítame no compadre sí y entonces fue este Ricardo con Raulito su padre que era mi amigo y entonces al final le dice oye una foto con el maestro entonces le digo Armando da chance a mi a mi amigo porque era mi amigo no era mi compadre tomarse una foto y le dice sí claro entonces ya se abrazaron y yo tomaba la foto y ya y cuando la veo toda borrosa y ese mira cómo salió mi foto digo bueno y tú lo regreso Armando no seas gacho no es que perdóname mira cómo salió pero ya volvió pero ya volvió a verlo así de sí entonces ya tomaron la foto y después así terminando la foto me jale me dice me cagan las fotos me cagan tocar el piano me cagan dije no puede ser perdóname maestro por favor no 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 pero vente a cenar vamos a cenar sushi con sus hijos que sus hijas estaban ahí con él en el camerino en el Telmex comercial pagado por Ricardo no pero si si no te regañaba manzanero no 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 valía la pena la vida la neta la neta y aparte así sabía regañar como buen yucateco no bueno bueno entonces le mandé esta canción a través de sus hijos y le digo oye cuando tengas un tiempo le digo a Juan Pablo pues muéstale al maestro a ver qué le parece y me acuerdo que perfecto la llamada que me dijo puedo decirlo literal dice ahora si nos chingaste a todos que bonita canción si así me gusta que te pongas a trabajar y no andes ahí chupando chupando por aquí yendo a programas que no valen la pena yo por eso no voy a ver Raulito y esta canción habla de esas parejas o de esas personas que ya vivieron algo con alguien y se dan una segunda oportunidad como aquella que tú cantabas que cantó el pirulí Mi Segundo Amor ¿te acuerdas? esa temática de bueno pues ya vivimos algo maravilloso pero eso no significa que no te puedas dar una nueva oportunidad ¿no? a ver Raulito que bonito es despertar así contigo hoy mi cama ya no huele a soledad quédate conmigo esta vida otra vida y muchas más tú rompiste con tu amor esas cadenas del que muchas me intentaron liberar sigilosamente entre tanta gente fuiste tú y nadie más y aunque tú como yo sabes bien del desengaño ahora estamos los dos para amarnos sin hacernos daño una cena improvisada a mitad de la semana basta para ser feliz y aunque tú como yo alguna vez lo vimos todo al final no está mal porque así se aman los locos y después de tanto tumbo de tu mano encuentro el rumbo no me vayas a soltar es que es romántico es el efecto del auténtico corají claro es que en algunos temas los remates son los que lo haces el remate de la canción es lo que te jala es muy importante ahora estamos los dos para amarnos sin hacernos daño una cena improvisada la mitad la mitad de una almohada basta para ser feliz y aunque tú como yo al final no está mal porque así se aman los locos si después de tanto tumbo de tu mano encuentro el rumbo y no me quiero soltar que bonito es despertar así contigo que bonito segundas oportunidades que belleza no son de esas letras que se van a quedar por siempre la verdad maestro ¿cuántas canciones tienes? compradas como cien cincadas falleció el tío que me las vendía pero ya es herencia no mi amor fíjate que no soy de tantas canciones soy no seas malo no te van a oír yo creo que disculpas yo creo que unas doscientas a lo mejor y estoy exagerando porfa me ganas por uno oye han hablado tanto mi querido compadre y de esas historias del maestro Armando Manzanero ¿vas a cantar? si me permites una si no me meto no me dices que bonito es un momento ahora cantar es lo tuyo y esta canción tuve el placer de que el maestro era una borrachera me la acompañara al piano ah si que borrachera yo estaba así extasiado entonces no me di lo que tomé verdad y hasta atravesé el mosquitero de la casa donde estábamos invitados imagínate nada más tú y Martín Urieta imagínate entonces vamos a hacer vamos a el maestro Caritz Wentz va a hacerme un favor de hacer esto Charlie Charlie dije el favor dije el favor con que mano dice y nos enseñó a decir pelaná pelaná es una grosería en Yucatán fuerte roberta sentir que sueñas mientras te beso y las manos te acarician dormir contigo es navegar en una estrella hacia el espacio es embriagar con el susurro de tu andar tierno y despacio dormir con ti es conocer la dimensión que tiene un verso sentir sentir que duerme y al mismo tiempo conocer el universo dormir contigo con tu cabello acomodado aquí en mis brazos el tercio pelo que me brinda tu regazo que maravilla dormir contigo dormir contigo con la ilusión con la ilusión de que despertaré mañana con el calor de un nuevo día en la ventana fue algo fue algo hermoso amor dormir contigo dormir contigo dormir contigo con tu cabello con la ilusión con la ilusión con la ilusión con el calor con el calor de un nuevo día en la ventana fue algo hermoso fue algo hermoso amor que maravilla pero la buena música tiene que ir acompañado de una buena comida estoy viendo aquí primero te voy a decir con que va a acompañar Rodrigo por favor de toques ay cabrón y de los buenos y de los buenos es una costumbre aquí en casa no 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 es una bonita costumbre si maestro de que toques estabas hablando ven maestro adonde fueres haz lo que vienes nos tocan toques es una tradición es una tradición a todos nos vas a dar toques a todos nos vas a dar toques vamos a estar en las manos de Rosy la verdad Rodrigo no estoy de acuerdo con esto que me perdonen en Vito Cayo porque de por si uno es corriente y todavía entre más corriente más ambiente entonces vamos a dar los toques y a cantar al mismo tiempo ¿con qué canción? o sea toques y cantar sí, sí tengo a la luna vigila esa vamos a cantar tomándote agárrale a tu pero agárrate bien carlitos no se van a soltarse al principio vas a sentir como hormiguitas mira ya ya sentís hormiguitas para que me haces llorar que no ves que más no puedo para que me haces y así que no ves como te quiero yo nunca yo nunca yo nunca nunca había llorado nunca había llorado y menos ¿por qué me haces llorar? ¿por qué me haces llorar? y te burlas de mí si sabes tú muy bien que yo no soy sobrino y me voy a emborrachar a no saber por mí que sepan que hoy no me que hoy me emborraché por ti ya 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 esto producción le acaban de cambiar las pilas ¿verdad? le acaban de cambiar las pilas trae pilas no se siente que poca madre ay que bonito con todo respeto que poca madre no, no, no se siente oye cartero revivició no como que revive uno con los fregadazos ahora si vamos a comer invita a Kenny los eléctricos como dijo la vigora lo sentí hasta acá no, no, no me sentí Kenny los eléctricos oye si lo hiciste duro no, no, no es que tenía pilas nuevas eso y ustedes también venían como débiles no, no, no como que si mi amor prepárate porque esta noche en hecho ese es el problema me tengo que comprar pilas nuevas te van a decir el eléctrico el eléctrico y ahora si ya no vamos a ahora si vas a comer más al maestro ah mira la chef querida Lore nuestra chef mira bienvenida que delicia Lore, 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 Lore de la hermosa Guadalajara nuestra chef de manjar Coyoacán mientras nos explican ¿cuál es el menú de hoy Lore? hoy traje para consentirlos unas hamburguesas de rachera con chimichurri salsa de mango cebolla caramelizada salsa de qué no, la de charlie es la de allá salsa esa que está solita es la de charlie y todas las demás tienen salsa de mango chimichurri salsa de mango de mango con habanero con habanero está buenísimo cebolla caramelizada chimichurri maestro déjeme atenderlo como se merece como el rey de la casa déjenlas por favor ¿dónde está ubicado manjar Coyoacán? Rosy, estamos en Avenida México 215 Colonia del Carmen Coyoacán frente a los viveros de Coyoacán y estas delicias están en tu carta y más sí, por supuesto tenemos en tamaño grande oye ¿algún regalo o una sorpresa que nos traigas Lore? para toda la gente por supuesto tenemos un descuento para la gente que llame o que vaya que diga que va de parte nuestra así es ay, qué rico aparte no se lo pueden perder de verdad es cocina hecha con amor como a esa así es correcto claro que sí Rosy sí, ya sé que ahora todos están de verdad que no se pueden perder la oportunidad de visitar manjar Coyoacán Lore, nuestra chef nos trae estas delicias un lugar hermoso cómodo donde se le recibe como en su casa o mejor claro que sí gracias Lore siempre es un placer probar tu comida delicioso gracias hay menú vegano hoy trajeron puro para mengano pero vaya comunidad vegana a visitarles chao Michelle pues están en su casa siéntense vamos a seguir cantando ya cantamos ya nos dimos toques ya comimos ya está en la casa pues ya ¿quién va a cantar? ¿tú no vas a cantar? ¿yo? mi querido cartero con tu maestro director no traes esa que me encanta tengo a la luna que te ha estado dice y dice claro por favor Raulito ¿me haces favor de cantarla? pero vos me la en do ¿no? oye por cierto ya que lo menciona mezcalito mi amor ya que lo menciona Ricardo quiero mandarle un abrazo a mi querido Toño Coutinho Toño un gran músico tú lo conoces también maestro mi gordo querido este creo que ayer vino ayer vino ayer a que también es una maravilla oye Rosy video que nos cuentes de estos cojines sabes que ya ando tan emocionada de que está aquí el cartero tenemos en casa para con elegancia vestir este set este maravilloso lugar era oportuno si iban a venir tantos caballeros vestirlo de gala y bueno las manos mexicanas aquí dejan su corazón es cultura tradición esa mezcla perfecta para que todos en casa tengan hermosos enseres para su hogar de verdad que no lo pueden no se pueden perder la oportunidad de buscarlos es Aitana así la encuentran en sus redes sociales son fibras 100% naturales y y no la haga de todos maestro si estoy contando eso de verdad visiten busquen es Aitana miren para eso también sirven que bonitas piezas bordadas por manos mexicanas Aitana cultura tradición y buen gusto así es mi Rosy que bonito hoy están muy bonitos te felicito oye mi Rosy donde estos son por ejemplo la verdad yo mi casa la tengo este muy chapanec me encanta los chapanec estoy orgulloso por ejemplo donde puedo comprar estas bellezas a través de las redes sociales tu googleas pones Aitana y ahí te aparece inmediatamente la página mi amor anota por favor para la casa que acabamos de comprar en Cancún con el anticipo de Luismi eso ahí me recupero con lo del coque porque tienen elegancia infinita ahí me balanceo con lo del coque si la neta si hay que traerlo ya el público lo aclama lo están pidiendo mucho en twitter y el coque para cuando no si es si si ¿sabes que pasa? nos hemos pasado haciendo streamings entonces aquí lo ven gratis está complicado aquí lo ven gratis y allá no hay que pagar tú si comprendes ahora si a cantar yo si sé yo soy feliz porque no hay otra manera de vivir te vivo soñando y estoy esperando que eso sea que vuelvas a mí yo te canto porque tú eres mi ilusión el latido eterno de mi corazón tú mi lluvia de besos besos que hoy me tienen preso al no saber de ti mírame escúchame hace tanto que te fuiste pero yo sigo amarrado a tu recuerdo tú vives en mí tengo un jardín de rosas blancas todas para ti y un millón de primaveras para que otra vez me quieras si te acuerdas y recuerdas lo que yo te hice sentir tengo a la luna vigilando en tu balcón por si decides renovarme la ilusión y la esperanza que me dice que no deje de quererte por si un día comprendieras mi dolor que bonita canción maestro gracias te llegó al corazón si que bonita no déjame decirte querido Ricardo mi querida Rosy este Rodriguito que sigue tocando gordo ya estás igual que los piratas nomás nomás buscando pretextos para apagar el audio si te pago por hora por hora y por mañana por hora y por mañana encina encina que esta canción es una canción gracias Ricardo por recordarla del disco del cartero maravilloso precisamente del disco del cartero mi querido Rodrigo es una historia la parte que dice tengo la luna vigilando en tu balcón porque pues la luna te ve llorar te ve reír te ve desvelarte tú lo sabes tu calle a veces uno no duerme por pensar en un proyecto por pensar que la gente de repente piensa ah el artista se la pasa viajando y todo no sabes que estás en el hotel y estás mañana tengo que levantarme temprano para ir al avión para trabajar para ir a grabar en tu caso estás oyendo repertorio qué canción le ha puesto por qué canción meto en el disco cuál se queda afuera cómo le digo la reglista que no me gustó este reglo ah qué difícil ¿verdad? claro porque lastima a Sego ahí viene el mes de la renta ahí viene el mes de la renta y entonces esta canción es una canción muy bonita de mucho sentimiento yo pienso porque digo yo como todo el mundo he tenido despedidas desamores me han quizá cambiado por otro como todos pero no me gusta tirarle a la mujer o sea no me gusta me gusta quedarme con lo bonito quedarme con lo bello y la muestra son sus redes sociales toda la bueno yo me atrevo a decir que toda su comunidad son mujeres y es maravilloso si ustedes lo ven en concierto y sus en vivos cuando el maestro llega a las bodas yo creo que las novias quieren aventar al novio entonces no es increíble de verdad como se ha vuelto parte de la celebración amorosa de mucha gente es solicitado para bodas ha sido impresionante de verdad para mí que bonito conectar con el amor de esa forma y que el maestro lo ha logrado maravilloso parte de la celebración amorosa que lindo a causa de tanto dolor que a veces te ha inspirado claro venga órale venga esa es la canción de las bodas esa es la magnífica y de esa telenovela saludo Cayo gracias por invitarme gracias por estar bien se la está pasando bien cariños aprovecheme porque ahora que voy a grabar con Luis Millano adiós bueno gracias por habernos acompañado diría mi abuela anda chiflado no pero ya viene a comprando pero en dólares ahorita tenemos en pesos pero ya la próxima va a venir el ritmo el coerco le mandó un cheque de 15 mil dólares no sé si le llegó ya es pedo de su oficina pero yo vi que se le mandó se lo quedó Emilio sin fotos pero se le mandó divina tú divino el aire que te envuelve como un tul iba abordando entre tu pelo la virtud de ser un sueño que me abraza con su luz divina tú y tu sonrisa que ilumina mi camino tan cercado con espinas con historias con heridas que sanaron cuando apareciste tú divina tú con tu mirada envuelta en magia que da paz como la luna que te sigue por Chiapas llena de flores que perfuman tu andar divina tú que apareciste cuando menos lo esperaba cuando nadie me miraba y era solo una ilusión era solo una ilusión poder hallarte divina tú con tu fuerza tu llanto tu encanto solo tú como arena abrazando las olas porque tú son tus manos que pintan mis versos de azul divina tú el suspiro callado de mi alma eres tú es tu voz mi canción más amada y es que tú cuando Dios me manda algún milagro Paisano que bonito tocas Paisano demasiado pianista como para tan poco aplauso que tono es gordo que tono es gordo eso gracias está mejor esto tú que caminas un elemento quehit que Gracias. Gracias. Si yo tengo el alma tan aprisionada a ti, tú me diste nueva vida, ya no duele en mis heridas. No pido más que amarte así. Gracias, Raúlito. Qué hermosa canción, qué hermosa canción. Qué maravilla. Ah, mira nada más. Ahí está el cheque. Y con esta música tan hermosa, con estas letras, Roca, ¿qué tienes? Tenemos un reconocimiento de parte de Arritmo de Bohemia para Carlos Macías por haber estado esta noche con nosotros. Y en verdad queremos hacerte este reconocimiento con mucho cariño. Guárdalo, por favor, no lo vayas a tirar. Es con mucho amor para ti. El cheque, ¿dónde ha quedado el cheque? En pesos, ¿eh? Con mucho cariño. Y necesitamos que firmes un contrato que aceptas que todas las regalías generadas por tus canciones. Y tu imagen, sobre todo. Gracias, Tocayo, por estar aquí. Muchas gracias. Sé que siempre usas dos cámaras, Tocayo, pero hoy que iba a venir, yo dijiste tres, si no, no va a entrar mi Tocayo. Renden una más. Muchas gracias. Qué lindo, gracias. Un honor tenerte aquí, maestro. De verdad, muchas gracias. Engalanaste a Ritmo de Bohemia con tus canciones. Mira, Jackie, eso. Por favor, hermano. Ahí está. ¡Vámonos, maestro! ¡Vámonos, maestro! ¡Vámonos, maestro! Muchas gracias, maestro Carlos Macías. Gracias por acompañarnos esta noche. ¡Que se diga salud, cabrera! ¡Salud! Que, adónde voy, adónde quiera que me quieran, como soy, a darle vueltas si es preciso al mundo, sin esperar que nadie se crea. ¿Quién pique en el rumbo? ¿Te la sabes? ¿Quién? ¿Qué quiere Ricky? Quiero amanecer entre unos brazos que me sepan comprender Estoy cansado de amoldar mi vida Porque un par de tontos lo decidan ¡A la verdad! A donde quiera que me quieran voy A donde quiera Y con cualquiera que me quieran voy Y con cualquiera Con la primera que me tome de la mano Y que prometa no insistir en mis pecados A donde quiera A donde quiera Y en el nombre de Ricardo Caballero De la bellísima Rociarán Y mi querido Roca, Roca Cuevas, muchas gracias Piratas del Bolero, Ergo Fims, maestro, paisano, muchas gracias por venir Les pedimos a un grande, a un grande de los grandes Mi querido Tocayo, Carlitos Macías, gracias por estar esta noche aquí ¿Sabes? Lo mucho que te queremos Y que te admiramos Y que te admiramos Un honor de mi hermana No, no quiero transigir Me importa poco lo que piense Ya de mí Si al fin y al cabo Esa es mi vida Esa es mi vida la que vivo Y mis fracasos o mis triunfos Son muy míos A donde quiera A donde quiera Que me quiera voy A donde quiera Y con cualquiera Que me quiera voy Y con cualquiera Con la primera que me tome de la mano Y que prometa no insistir En mis pecados A donde quiera A donde quiera Y de él ¡Buenas noches, alegría! Recuerden Estamos los jueves a las nueve de la noche Con bohemia, con música, con esmalo Y es él, el rey del bolero Carlos Cueva ¡Buenas noches, abuelo! ¡Buenas noches, abuelo! Tenemos una cita cada jueves, Roca Y que no se desolvide Activar las notificaciones En este programa de Arritmo de Buebla Que está hecho con el corazón Pase la voz Y que prometa no insistir En mis pecados A donde quiera A donde quiera A donde quiera El único rey Iré Hasta la próxima La selfie, la selfie Cartero, cartero, cartero Cartero, la selfie oficial Y que no se desolvide Arritmo de Buebla Y que nos vemos en la próxima En la próxima La selfie, la choraza Gracias por ver el video.